También recuerden que es muy importante usar el casco y Honda promueve la seguridad en la calle. Vamos, con que seguimos mi estimada Pati. Caja de ahorro Yorubeca, también ayer este nuevo estuvo presente, también con los planes de financiamiento también, amigo. Con que tenés gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es suyo esta? No, este. ¿Qué modelo es, amigo? 82. Es Datsun, modelo 82. ¿Se dan de lujo? Está para eso. ¿Ya trae placas de auto antiguo, verdad? Sí, ya tiene placas. ¿Y dónde lo tiene? Que nunca lo había visto. ¿Ah, sí? ¿Pero no lo sacan? No lo sacan. ¿Qué moto trae? 1600. ¿Puedo abrirme? Es una muy buena opción, como bien lo decías, amigo, porque si quieres aprender un negocio, de ese mismo negocio se pueden pagarnos. Es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Es una muy buena opción. Qué gusto verte. Si quieres un relacionamiento automotriz, una moto, tu primera moto, tu primera moto. Ahorita te veo. Tienes la necesidad de comprarte un vehículo pequeño para empezar, para trasladarte a la universidad, a la escuela y no tienes... Vean nomás que acabados caray señores, señoras. Apoyarse, ¿es así? Aquí es, es correcto. Con nosotros ya van a poder tener esta oportunidad de poder financiarse para el negocio, para la parte de...